Estamos seguros con la autonomía del Banco de México que va a permitir mantenerse. ¿Qué necesitamos para ello? Un Plan Nacional de Seguridad y Justicia. En la Ciudad de México nosotros logramos resultados muy importantes de disminución de la mitad en homicidios dolosos y de 70% en los índices de delitos de alto impacto. ¿Cuál es la estrategia que estamos planteando? Que lo podemos desarrollar en otras ocasiones y va a haber oportunidad de platicarlo. Vamos a seguir atendiendo las causas, vamos a aumentar el número de escuelas, particularmente Educación Media Superior y Superior en nuestro país. Y además de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se mantiene, programas que permitan sacar a jóvenes vinculados con la violencia de estos círculos de violencia. Un programa llamado Jóvenes Unen a México y un programa de Reconecta con la Paz de Jóvenes Primo Delincuentes. Al mismo tiempo vamos a consolidar la Guardia Nacional a fortalecer la inteligencia y la investigación. Nuestro objetivo son dos. Atención a las causas y cero impunidad. El fortalecimiento de la inteligencia y investigación es a través de un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública que permita vincular todos los sistemas de inteligencia e investigación por ley en nuestro país. La coordinación entre la Guardia Nacional, las policías estatales y la Fiscalía y un modelo nacional de coordinación con las Fiscalías. Queremos que el Fiscal General de Justicia sea parte del Gabinete, que aún cuando mantenga su autonomía pueda ampliar la coordinación para la disminución de la impunidad.